ya lo manejen este rafael ya lo manejen hoy vamos a hablar de tres consejos que si los ponemos en práctica vamos a cambiar nuestra vida repito hoy vamos a hablar de tres consejos que nos dice nuestro sabio que si ponemos en práctica esto nuestra vida va a cambiar gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el vídeo mientras más personas compartan este vídeo mejor es ok yo voy a unir voy a dar estos tres consejos y a discutirlos un poco y después vamos a entrar a unir el último consejo de estos tres con la paracha esta semana un poco voy a tocar la paracha esta semana no mucho un poco para que pensemos un poco ya lo manejen gracias a todos los que nos están viendo aquí no está viendo el chamo de samuel gracias a heraldo que siempre nos ve halago a todos los que nos están viendo lo que no escriba lo que no escriben también ya lo manejen por favor compartan el vídeo ok los tres consejos que si los ponemos en práctica va a cambiar nuestra vida y no solamente eso hasta el punto que nos dice nuestro sabio que podemos llegar a un nivel que el espíritu divino de la paz more en nosotros y que el espíritu divino de la paz que sintamos una paz constante a cabo de nosotros nos gustaría vivir en una paz constante sin preocupaciones sin problemas sin tanto pensamiento que dejamos que maquine nuestra mente y no da y hacemos que nos domine si ponemos esta estos tres consejos que vamos a discutir podemos tener una paz constante durante nuestra vida y son tres normas de conducta como comportarte que si la por ejemplo en práctica vas a tener una paz absoluta pero eso es un proceso que vamos a explicar cómo se llega el y el primer consejo es que debes regocijarte de la porción que te haya tocado y cómo vamos cómo vamos a unir esto con obtener paz absoluta negociando en la porción que no haya tocado si estamos contentos y le damos gracias ayer por todos los bondades y milagros que ha hecho en nuestra vida y estamos contentos con lo que tenemos no siempre de ese este quiero más ok querer más está bien pero una cosa es que te pongas de mal humor que que entre en tristeza en depresión cuando no tienes lo que quieres que ores por ello y quieras más está muy bien pero debe estar con esto con lo que tienes en este momento y no dejar y no permitir que eso te quite la paz pensando quiero esto quiero esto y nunca tienes paz porque nunca tienes nada porque siempre ves lo que te falta pero si ves lo que tienes está contento con tu porción vas a tener paz absoluta y ahí el espíritu divino una otra cosa más que hachen vamos la venta y vas a empezar a tener una conexión con él y él va a querer estar al lado tuyo porque si vemos en estas últimas para ya para ya dicen que yo no le gusta la ingratitud y la queja eso sí estamos contentos con nuestra porción con lo que nos ha tocado vamos a tener paz y ya hachen va a estar a nosotros y va a morar más cerca a nosotros segundo consejo debes disfrutar de meditar aislados debes disfrutar tienes que practicar el hibodegut tienes que hablar con la gente así que están los salmos los restos que nosotros judíos hacemos como la silva otra vez al día según los míos harímen hay albir pero también hay que hacer hibodegut hay que hablar con el cargador del universo en nuestras propias palabras y qué hace en que nos ayuda a este segundo consejo en que sabes que hay un ser más grande que tú que los problemas que tú tienes que tú no puedes resolver él te lo puede resolver y al tú poner todos tus problemas en sus manos vas a sentir paz y si tienes paz el espíritu divino va a morar en ti vamos a empezar vamos a repasar el paulín lo estar contento con tu porción hablar con ayer hablar con él todos los días siéntate es bueno entonces dicen que es bueno salir afuera cuando tengas problemas ciertas preocupaciones sala afuera mira el cielo mira las aves si hay un río y vete al río si hay un mar vete al mar y contempla tus alrededores si tienes familia tienes hijos siéntate a mirarlo siéntate a ver las ocurrencias de ellos como se ríen los niños viven felices no saben lo que es problema y brincan saltan ellos no tienen preocupaciones si tú hablas con por qué no tienen preocupaciones porque saben que papá y mamá están ahí para ayudarlo si nosotros hablamos con hachen y le podemos ver todas nuestras preocupaciones vamos a tener papo que sabemos que nuestro papá nos va a cuidar que él sabe lo que es mejor para nosotros que él nos está guiando eso es estar contento con lo que con lo que tiene y eso va agarrado de la mano con meditar hablar con hachen a ser y bueno porque va agarrado de la mano porque cuando tú hablas con hachen que estás contento con lo que tiene porque sientes país va donde alguien que te puede resolver pero si no estás contento con lo que tiene estás amalgado no quiere no vas a querer ni hablar con hachen no quiere ni buscarle dios o vamos a buscar estar contento con lo que tenemos que por ahí empieza la paz y ahí vamos a ir a alcanzar el nivel de comenzar a hablar con hachen ponerle todos nuestros problemas a él y poco a poco donde él hablarle todo el tercer consejo y esto lo vamos a unir este tercer consejo con la paracha de esta semana el primero de estar contento con lo que tiene es se ha unido con la última dos paracha que está contento con lo que tiene la última paracha hablan del problema de quejarse todo ese tipo de problemas que nos afectan mucho y este consejo es que tiene que ver con esta paracha una barra ya cora huye huir del poder y el honor el poder y el honor es bien destructivo buscar honores buscar poder nos lleva a una cadena de que si no nos dan el honor que queremos nos ponemos de mal humor y si no te dan el honor que quiere qué quiere decir que no estás haciendo el primer consejo que estar contento con lo que tienes y si no está con esto con lo que tienes es porque estás buscando no estás buscando cosas estás buscando placeres o cosas que te imaginas que tienen que dar tu honor está entrando también que la gente tiene que reconocerme no busque el honor y eso lo vemos de cora que buscó el honor quería tener en la posición de romper de pelea vamos porque a él no le tocó ser el cohen h sabe lo que hace cada persona en este mundo tiene una tarea una posición una forma de influenciar a la gente tiene su misión cuando nos desviamos de nuestra misión o nos podemos de mal humor cuando las cosas no salen como queremos no estamos contentos con lo que con nuestra porción se nos va la paz y si no hay paz ayer no va a morar al lado de nosotros pero como tú desarrollas estas cualidades de buscar la paz te estás contento con lo que tú tienes en el segundo consejo hablar con Hashem meditar meditar mucha gente se cree que es sentarse en una posición específica prender una vela prender empezar a meditar en la sefirot muy bonito pero el vivo de luz el hablar con Hashem es la forma más elevada de conectarte con Hashem vas a empezar a purificarte vas a empezar a salir de ti las malas cualidades vas a separar lo puro de lo impuro y vas a llegar a un nivel muy alto primer consejo está contento con lo que tiene segundo consejo disfruta meditar hablar con Hashem y tercer consejo huye del honor y del poder huye huye nuestros sabios dicen que no se debe buscar el honor y el poder porque el honor que te dan aquí ejemplo sabemos que por cada acto que hacemos bueno vamos acumulando una recompensa para el mundo venidero si te dan mucho honor o busca honor y te dan ese honor que tanto busca te están de esa recompensa que vas acumulando para el mundo venidero se te va quitando porque te lo están dando aquí el honor te lo están dando aquí eso es bien importante huir del honor huir del poder si te dan el honor y el poder Hashem quiso pero lo de todo es la gloria de Hashem no es de nosotros pero no lo busques no ansies el honor no ansies el prestigio no ansies el poder no busques tener una posición de poder tú dejaste llevar por Hashem Hashem si te lo da te lo dio pero nunca lo busques huye de ello si tienes pensamientos de que quieres honor dile a Hashem en el tiempo que estoy hablando en el segundo consejo de meditar que es hablar a la olivo de dud dile a Hashem siento dentro de mí buscar honor siento dentro de mí que me reconozcan y dile a Hashem tus preocupaciones o lo que te separa de él o lo que te está causando estrés habla con él cuando buscamos poder y honor el problema es que después vienen las confrontaciones ¿por qué? porque las cosas no están como queremos con el ejemplo de Coraz Coraz no estuvo contento con la porción de él por ejemplo yo no soy Levi Coraz no Levi Coraz tenía parte en el servicio del templo que bendición tener parte del servicio del templo Coraz no vio la bendición no estuvo contento con su porción nosotros tenemos que estar contentos con nuestra porción dejar de buscar honor estar por hablar con Hashem meditar con Hashem para allá esta semana que vamos a hablar al final de la semana como siempre para allá pero vamos a mencionar algo ahora la Torah dice que la tierra se abrió y se los tragó unos se los tragó vivos otros fueron quemados por fuego y una vez dando un poquito de eso alguna vez al año se abre el mismo sitio donde se los tragó y ellos dicen Moshe tenía razón nosotros estábamos mal cuando alguien buscar conflicto buscar la pelea es algo bien malo a los otros de Hashem que debemos evitar y tratar de buscar la paz y si buscamos la paz Hashem va a morar nosotros porque Aarón tuvo el ser justo de ser cojengado Aarón buscaba la paz Aarón todo lo que buscaba para la paz de todo el pueblo hasta el punto que dice el Sohal que cuando alguien buscó la confrontación en este mundo buscó un problema buscaba poder buscaba no y gracias a eso viene un montón de desastre gracias a que esa persona buscaba peleas honores cuando abre cuando baja cuando lo ponen en el quejinón va a donde lo ponen al ladito de Korach y Korach le dice acaso tú no aprendiste de lo que está escrito en la Torah que me pasó a mí por yo buscar peleas irme en el contra a Muncherra Venom por buscar honor no aprendiste lo que dice en la Torah que volviste a cometer el mismo error que yo cometiste estamos aquí ahora juntos solvemos la importancia y debemos tener miedo a buscar de buscar confrontaciones de buscar honores de buscar honores de buscar honores debemos ser un poquito más tranquilos estar contentos con nuestra evolución hablar con Hachem mucho y buscar la paz y estar contentos con todo lo que nos pasa y las bendiciones que nos da Hachem buenas noches que Hachem los bendiga gracias a todos los que nos están viendo por aquí por aquí se conectó después de Víctor Abraham a Tzua a Mijael a Marcela a José a Ismael a Mónica a Abel a Shalom a mi hermano a Shalom gracias a todos los que nos están viendo los tres consejos son los siguientes está contento con tu porción con todo lo que tiene segundo consejo vamos a ver cuál es el segundo consejo lo voy a poner a pensar un consejo bien importante que se nos olvida mucho y poder meditar hablar con Hachem y tercer consejo vamos a darle unos pocos segundos para que piensen cuál fue el que dije no buscar honor y no buscar poder vamos a buscar la paz vamos a estar perdido con lo que tenemos buenas noches por favor compartan el video escriban donde nos están viendo bien importante compartir el video porque es bien importante compartir el video porque hay gente ahora mismo quizás tú sabías todo esto Baruch Hashem si sabías todo esto muy feliz me siento por ti debe estar me poniendo que Hashem te reveló esto pero hay gente quizás que no lo sepa o se lo olvidó y este video lo puede que puede estar un momento de que no está contento con lo que tiene no quiere hablar con Hashem está buscando confrontaciones quizás este video lo ayude a buscar la paz comenzar a ser más agradecido comienza a hablar con Hashem y comenzar a hablar con Hashem a alguien que nunca ha hablado es un paso bien importante incluso para los que hablan a diario es un requisito hablar con Hashem todo el tiempo todo el tiempo tenemos que estar hablando con Hashem Asako Baruch y buenas noches